De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar el mundo? ¿Y si ustedes van a juzgar al mundo, no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegue Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Evangelio según San Lucas Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes. A Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Gracias.